Este martes se celebraba la tercera cita de la Ruta Gastronómica Literaria. Acudieron los tenientes de Alcalde, Óscar Ledesma y Eva Gil, esta última como responsable de la zona del Valle del Guadiaro, en representación de la teniente de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz, que no pudo acudir por motivos de agenda. La Ruta Gastronómica Literaria se inició el martes 26 de septiembre en Pueblo Nuevo de Guadiaro y continuó en la estación de San Roque el viernes 29, con la Organización de Cultura se cuenta con la colaboración de cuatro establecimientos de hostelería sanroqueños. La tercera cita ayer martes tuvo lugar en el restaurante Fudisiac Sotogrande, situado en la Ribera del Marlin, de Puerto Sotogrande, y en ella participaron usuarios de Asansul. El teniente de Alcalde, Óscar Ledesma, quien excusó la ausencia de la teniente de Alcalde, Ana Ruiz, reconoció que se trata de una iniciativa bastante bonita con la lectura de haikus o poemas de origen japonés. Me parece una actividad bastante bonita, una actividad literaria con el mundo de la gastronomía, donde la gente además de dar una lectura bastante bonita, de poemas como es en este caso, pues también puede disfrutar de la gastronomía de la zona, en este caso de un sitio especial aquí en la Ribera del Marlin, en el Puerto Sotogrande, como es Fudisiac, donde pueden disfrutar de una magnífica merienda, como vemos que están disfrutando todo, y disfrutando de un rato de lectura, que como es muy relajante, hoy en día hace mucha falta que la gente, pues por lo menos, se desestrese con la vida que se lleva en actos y situaciones como esta. La primera cita fue en la Quinta, un restaurante argentino situado en el centro comercial Sotovila 1 de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Continuó en la cafetería Maribel en la Plaza San Bernardo, en la estación, y tras la cita en Fudisiac, Sotogrande, la actividad concluirá el viernes 6 en el bar Casa Blanca de Puente Mayorga a partir de las 9 de la noche. Se trata de una actividad gratuita, pero las plazas están limitadas, por lo que se recomienda reservar en el correo